Si el amor deja tu puerta, que la encuerda siempre abierta, que mañana sufro día y dilución, desabroche tu vestido y celebra todo mío, y regalame una noche sin final. Quiero ser más que conmigo, eso es solo lo que pido, y que tú me eres una oportunidad. Gracias. 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 Gracias.